Música Desde pequeño yo fui una persona como muy movida, muy desinquieto, imperativo, y me gustaba mucho andar, a veces me le escapaba, mi mamá y mi papá eran profesores, pero ya están pensionados, y cuando ellos se iban para la escuela yo agarraba y me iba a andar y eso. Por un lado yo considero que fue buena, porque nunca tuve como unos padres separados, siempre mi familia fue unida, mi papá y mi mamá nunca se habían dejado, o sea se han dejado, mis hermanas vivíamos todos juntos unánime como en familia. Bueno, como te estoy explicando, ellos eran profesores, o sea que los profesores siempre estaban desde la mañana hasta la tardecita fuera de casa, pero cuando era el día que no había clase, ellos estaban con nosotros siempre. Mi papá todo el tiempo se iba conmigo para la tierra de él, a trabajar, mi mamá se quedaba en la casa con las hembras, y teníamos ese ámbito ahí, aunque pasaban otras cosas en mi vida de niñez, que por un lado yo la veía mal, y por otro lado, más adelante he pensado que por algo me corregían. O sea, ¿cómo te explico? Cuando pequeño, tú sabes que uno como niño, y va creciendo adolescente, uno es medio desinquieto. Y hay padres que vienen con una tradición antigua de que por todo es una pela, por todo, por todo es una pela. De parte de madre yo nunca tuve como ese ámbito de que ella me diera una pela, no. Mi mamá nunca me dio una pela, pero sí me corregía. Bien, pues como tú sabrás, esas preguntas que me hacían, yo la evadía, porque en sí, llegaba un momento a mi mente que me recordaban esos días, y yo me sentía mal, no quería abordarlo. Pero le doy muchas gracias a Dios, que hoy ya no siento lo mismo. Hoy lo puedo hablar libremente, porque quizás a muchos le puede afectar, a otros le puede ayudar. O sea, a muchos padres le puede ayudar. Y es que mi papá, por todo, por todo, me daba una pela. Por todo, por todo. A veces, un ejemplo, tú ibas allá, siendo mentira, tú ibas allá donde mi papá y le decías, no, mire que su hijo me dijo cabeza loca, un ejemplo. Y ya por eso mi papá esperaba a que no te fuera, y ni me preguntaba ni nada. No, él nunca investigaba. Él simplemente, ya tú ibas, le decías algo de mí, y él me daba una pela. A veces, yo me acuerdo una vez que yo salí de la casa, y fui del lado atrás a comprar algo, y volví, y ya por eso me dio una pela, porque yo salí de la casa de un pronto, y que no duré ni cinco minutos. Y ya por eso fue una pela. Entonces, eso me marcó mi día a día, en mi vida, que yo fui creando un odio por mi papá. Yo fui creando un odio, que ya yo no soportaba a mi papá. Lo odiaba de una manera que ni quería tenerlo cerca de mí. Y llegó una etapa que ya yo ni lo respetaba. Ya ni lo respetaba. Él, como te explicaba, por todo, por todo, era una pela. Era casi mente que nunca me daba con una vara. Siempre me daba, era con cosas que me marcaba. Correa, cosas terribles que me marcaba a mí, que incluso la última pela que mi papá me dio, que fue a los once años, ese día fue una mujer que fue allí a la casa y le dijo a mi papá que yo me di que me iba, me tuve a ahogar en un río que le hice en la represa, de aquí de Atomayor, de ahí de Gualey, cosa que ya eso había pasado como tres o cuatro meses anteriormente. Ya yo no había vuelto a ese río. Y ese mismo día, cuando la mujer acabó de irse, entonces mi papá agarró un alambre y donde quedaba me daba, se me hacían una rocha y botaba sangre. Antes de yo entrar a ese mundo, yo era cristiano. Mi mamá y mi papá tienen ya treinta y pico de años que se decían cristianos y nos inculcaron ese mundo, o sea, ese ambiente del evangelio y nosotros nos criamos ahí siendo cristianos. Hasta un determinado tiempo, como de hasta los 15 años, que fue donde yo agarré y me retiré, sí, me descargué, porque como tú sabrás, todos los jóvenes llegan un tiempo de su edad que quieren como experimentar, experimentar de todo y de ahí entonces yo me salí de la iglesia, me retiré. De ahí entonces conocí a una muchacha que su abuelo bregaba con hechicería, bregaba con hechicería y yo me enamoré de ella, nos casamos, yo teniendo 16 años, casi cumpliendo los 17, que yo comencé en sí y comencé a los 17 años a bregar ya con eso en sí. Ella comenzó a llevarme a ese ambiente donde yo nunca había ido a eso. Yo le tenía miedo a eso, pero tú sabes que todo el que está con el diablo comienza a gustarle todo lo del ámbito del mundo. Todo lo oscuro le llama la atención. Entonces, de ahí entonces comencé a gustarme, pero no me involucré en eso de tal manera porque esa fue una fiesta que él hizo que duró pocos días. Luego de eso me aparté, tuvimos un inconveniente y ella y yo nos dejábamos y de ahí entonces yo seguí mi vida. Luego de eso, entonces, más adelante me enteraba que en mi familia de parte del padre tenían eso como por una tradición antigua, sabes que eso viene por la generación y tengo primos que bregan con eso y así sucesivamente. Entonces, venía bajando una vez del campo de mi casa, escuché una fiesta donde un primo mío que yo no sabía que ellos bregaban con eso. Luego fue que yo me enteré y ahí entonces me involucré con ellos de una manera que ya yo quería experimentar que era eso, que era el satanismo, que era todo eso, cosa que eso me fue enamorando de ellos, me fue gustando. Ya yo tenía hasta problemas con mi familia de que ya yo no quería estar en la casa, eso era un pleito todos los días porque yo quería estar vendido más en eso que en lo que era en el ámbito de mi familia. De ahí, yo era todos los días, todos los días donde él, todos los días, cosa que hasta una fiesta yo creí que la fiesta era como que dice era mía porque yo, como que dice, se la hice, le aportaba en la comida, aportaba en la bebida, en todo, lo de esa fiesta y todo casi mente la leña, todo eso la cargábamos. Y eso fue enamorando, yo quería experimentar que era eso pero sin yo saber que yo traía, que yo traía eso de generación, o sea, por mi familia. Ya yo era un escogido de ellos pero no se me habían desarrollado porque tú sabes que todo lo que le pertenece a Dios, todo lo que está con Dios, el diablo no puede portar en ellos, no pueden hacer nada con ellos. Entonces, luego de eso, entonces me fui descubriendo que tenía eso, siempre que iba a la fiesta me realizaba, hasta que un día comencé a caer, comencé a caer y eso me llevó a un punto que ya yo estaba tan entretenido y tan metido en el fondo con ellos que yo, todo, todo, todo en el mundo era más con ellos que con mi mundo ¿cómo te explico? Cotidiano. Cotidiano. De parte de mi familia, o sea, de mis dos hermanas, mi papá y mi mamá y yo, no. pero sí tenía, tengo una cuanta tía que antes caían, la tumbaban, se revolcaban, los demonios se manifestaban en ella y como, y tengo primos, como te expliqué, tengo un primo que él, él sí, él todavía sigue metido en eso. Ellos me pedían que le quemara dinero, me pedían que hiciera cosas, que llevara comida a un árbol que le dicen la ceiba y unas cuantas cosas que ellos pedían que yo tenía que pasar por ese proceso para entonces yo permanecer metido con ellos directamente. No te piden que mate gente, no, pero sí te piden que sacrifique animales, que busque gallina grifa, negra grifa y cosas así. Pues son cosas un poquito sencillas que la persona puede evadirla rápido si le interesa eso. Sí, yo tuve que ir al cementerio buscar cráneos de personas, buscar cráneos de personas incluso con el cráneo de las personas. Claro está que hay que aclarar eso. La tumba y los huesos de los cristianos no se pueden tocar, no se pueden tocar porque son tan poderosos aún si aún aún de muertos son tan poderosos y no se pueden tocar. Sí me tocó ir al cementerio, yo llegué a jugar hasta el juego de Charlie Charlie, cosa que es real porque pasa y la pregunta que uno le hace se la contestan de verdad, cosa que tú estás bregando y hablando con quien dice con el mismo diablo con este maligno que tú estás bregando o sea con demonio entonces sí llegué a llevar comida al cementerio me acuerdo ahora me invito que una vez fui a un cementerio de San Pedro y la tumba que fuimos a llevar la comida se movió tan profundo que de ahí salían cosas que uno lo que hacía que se mandaba o sea yo mismo me mandé a correr por el miedo que tuve al estar ahí frente a esa tumba donde se estaba depositando comida con demonio 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 Gracias.